y logran colocarlo en la sexta aquí está la salida Fenómeno y Chao Martín en el riel, Chao Martín abre un largo de Fenómeno, Kozawi cuarto Demon X en la punta, Chao Martín dos en la buena, Kim Power avanza el segundo, tercero Fenómeno Demon X, después está Kozawi con Salgari en el último Gavarone, entran arriba en los 700 finales Chao Martín, ahí tres cuartos de cuerpo Kim Power, segundo Fenómeno en el tercer lugar entran los 550 Chao Martín, un largo en la buena Kim Power está en el segundo Fenómeno, tercero y en el cuarto lugar afuera trata de avanzar allá Kozawi en la recta Chao Martín, acento de pista con tres en la buena Kim Power corre en el segundo en el tercer puesto está Fenómeno afuera Kozawi galopando Chao Martín este ya ya no lo van a alcanzar Kozawi avanza el segundo contra Kim Power Fenómeno en el riel galopó Chao Martín Fenómeno busca el segundo tercero Kozawi después Kim Power Demon X atrás Gavarone y último Salgari y Gracias.